Que saquen el fuego pa' bajar las nicotinas Que rompan los fósforos y escondan la cocina Voy a ir a la colilla y se me quema la cortina Y me pongo a recitar lo que belleza hace esta vida Poesía cruda que despierta Tengo acerveros raqueteándome la puerta Ignora los gritos y sentate en la protesta No somos una clica, tontos somos una secta Convivo con Adela y veo en tu sol Veo caras raras en la Macintosh En un parpadeo se hicieron las dos Salvador Dalí me derritió el reloj Charly está sonando así que say no more Mixeles insisten en tapa mi flor Me perdí el ocaso por mirar al fondo La muerte no muerte, solo transición El salado de astro Reparejo intacto Cerca del infarto Ya no asulta tanto El salado de astro Reparejo intacto Cerca del infarto Ya no asulta tanto El pego de mi pecera me hizo acordar el truma Y desde ese día se volvió un foco mi luna Por cada pregunta las respuestas son de duda Vivo en la ocasión desesperada de Neruda Uniendo mis penas hasta crear un mosaico El del escenario tendría que estar en el palco Respeto mi drama, soy devoto en mi llanto No importa hasta cuándo, solo me importa por cuánto Siempre cumple el tiempo de procrastinar Ya perdí el control, no cambio de canal Escribiendo fuera de lo racional En cada oración se esconde un ideal Suben la presión, bajan grados Celsius Me miro al espejo y ahí es cuando empieza el beso Saki with my demon, brito no te temo Solo responde a carcajada No sueles pajo a En sala de astro Reparejo intacto Cerca del infarto Ya no asulta tanto Solo responde a mi monstruo Pensaba en el astro Reparejo intacto Cerca del infarto Ya no asulta tanto Solo responde a mi monstruo